No se te olvide suscribirte a mi canal T-Res Animates Soy Sonic, una pelotita azul de super energía Físicamente muy atractivo Y para salvar mi planeta, tuve que venir a ustedes ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una sobrecarga de cocina electricidad a todo el noroeste del pacífico ¿Quién anda ahí? ¿Qué te escondes en mi coche? Todo el ejército está buscándome Buenos días, mi estimado campesino Voy a darle 5 segundos para que me diga dónde está Espera, no hagas daño ¡Qué buen golpe! ¡Carretara! Esto no está pasando No puede ser, detente ahora mismo Es la pelota más grande del mundo ¡Hay que ir a verla! No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos Nah, tienes razón, fue aburrido Pero la tienda de regalos no ¿Aquí era dinosauria? ¿Y ahora qué hacemos, eh? Permíteme, te enseño ¿Entonces nos vamos? Sí, vámonos ¿Qué? ¿Qué pueden escapar de mí? ¡Ay, cosita, qué lindo! Sí tienes, seguro, ¿verdad? Estás a punto de morir ¿Tienes todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar Aquí va el boom ¿Por qué no estás muerto? No tengo la menor idea ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena, turco? Es mi amigo ¡Ja, ja, ja, ja! A gusto, ¿no? Este es mi poder Es ser una vuelta prohibida, por cierto ¡No! Voy a usarlo para proteger A mis Amigos No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla Avísame si quieres un segundo round contra el azul Ok, se supone que eres el mejor amigo de Tom Del que no para de hablar Pues no veo por qué ¡Ay, basta, qué asco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!